¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en este juego que se ve que va a estar bastante divertido y genial De este zorrito A ver, vamos a ver qué tanto tiene que hacer Se ve que va a estar bastante divertido ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Puedo cavar ¡Oh, wow, wow! ¡Qué genial! ¿Y esto qué es? ¿Ese pulpito qué es? A ver Prueba tu coletazo, ok Entonces necesito ir rompiendo cosas y todo eso Así que recuerden dejar muchos likes Y así les voy a traer más videos de este tipo Salta por todas partes Ok ¡Ah! Les puedo pegar los conejitos Dice Cabe la tierra y listo ¡Oh, oh, oh! Ya, ya entendí Vamos a ver, vamos a ver Cuidado Cuidado, cuidado Vamos a ver, vamos a ver, rapidísimo Ok Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a tener cuidado A ver, vamos a brincar aquí en el cerdo Así Voy a intentar salir de aquí ¡Ja, ja! No se puede hacer nada Vamos a ver, vamos a ver ¡Dame, dame todo, puerquito! Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah, va, ajá! Mira a tu alrededor, ok Entonces va a haber secretos en este juego Es lo que supongo ¡Sí! A ver ¡Ah! Le pegué a esa cosa ¿Qué son estos personajes feos? A ver Voy a ver si puedo meterme aquí No, no puedo No puedo cavar ahí ¡Oh! Pero al parecer sí puedo ir No, no, no puedo subir tanto Cámara orientada A ver, vamos a meternos aquí No, pues no hay nada A este ya le pegué Pero no pasó nada en absoluto Así que vamos a seguir aquí A ver A ver, listo Y ahora tengo esto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a pegarle estas plantas carnívoras! Entonces ya empezaron a salir los enemigos Pero no sé bien qué es que A ver Necesito Agarrar A ver, vamos a ver Vamos a pegarles a estos A ver si puedo No, no pude hacerles nada Muy bien Aquí entonces ¿qué hay arriba? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tener cuidado Muy bien, a ver Entonces ahora Este árbol No, no es nada Me da risa como salen volando esos monitos ¡Vamos a ver! Vamos a seguir por aquí ¿Y esto qué es, Lukey? Me he ordenado destruirte una tercera para hacerte sincero Sin embargo, las artes La requieren que te ofrezca una serie de pruebas antes de pelear Primero Demuestra que eres digno Y despierta al gran golem Que estamos allá de esas puertas hasta el momento ¡Desaparece! Ok A ver Aquí hay unas monedas Ocultas Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? Necesito ir buscando todos los secretos que tenga este juego ¡Ah! Bien, bien Vamos a ver Vamos a ir agarrando todos esos secretos A ver ¿Qué más hay por acá? Pues al parecer no hay nada A ver A ver, rapidísimo Me voy a mover por aquí Entonces ya solo me queda ir hacia acá Bien ¿Pero cómo voy a subir? Yo le pego a la última Ah, no Es para acá Para acá es lo último Ah, sí puedo subir Bien, bien Seguramente me van a dar una monedota No Yo me andaba cayendo Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está Un tesoro ¡Sí! ¡Ah! Pero qué genial está esto Vamos a ver Vamos a tomar todo lo que hay aquí Vamos a ver ¿Qué vamos a ir para acá? Creo que nada No, no hay nada Para acá atrás tampoco Al parecer ¡Bien! Ya lo logré Y ahora Y ahora ya estamos aquí otra vez ¿Este qué dice? Saludos, Luki ¿Tú qué quieres? ¿Alguna vez te has detenido a mirar el cielo y te has Distraído? Yo tampoco A ver, vamos a ver el cielo ¿Qué hay en el cielo? No hay nada A ver ¿Y esto para qué es? Realmente no entiendo para qué es esto ¿Para qué es esto? ¿Qué? ¡Ah! Aquí hay una moneda ¡Bien! Vamos a ver Entonces ahora me volvieron a dar monedas que ya había agarrado Vuelven a aparecer todas las monedas Genial Así puedo ir recolectando muchísimas Vamos a ver Vamos a ver Entonces primero tengo que hundir ese ¡Ay! ¡Ay! Ahí está Ya no se hundirán más ¡Ah! Tengo que igualarlos Es todo ¡Perfecto! Ahí está la L Ya tengo Yo eso ¡Ah! Ahora vamos de regreso Hacia acá Rapidísimo A ver ¡Ay! Ya me andaba cayendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si me vuelve a dar monedas este asqueroso ¡Dame monedas! ¡No me dio nada! ¿Y este qué hace aquí? ¿Tú qué haces aquí? Nada más está echándose el chisme ¡Oh! Ahí está Bien Ahora sigo mi camino por acá Así ¡Ah! Me andaba cayendo ¡Bien! Ya entendí esto ¡Bien! Logramos ya pasar otro nivel Y así que ahora voy a agarrar más monedas ¡Ya tenemos casi mil! No, no Entonces las monedas no dan vidas No sé qué de las vidas Pero Solo sé que Esto está genial A ver Voy a seguir por aquí Y creo que se abrió como una tienda Aquí está Ya casi Ya casi qué ¡Ah! Ya tenemos como una tienda A ver ¿Qué vas a vender? Ah Tú necesitas Algo de ayuda Digo Pareces Por unas cuantas Estoy vendiendo este traje Como podrás ver Personal Te costará un poco Pero las cosas buenas La vida siempre las hace ¿No? Así que qué dices Ok ¿Y como para qué querría yo un traje? Vamos a ver Vista previa ¡Bien! A ver Ahora estamos aquí Vamos a ver ¿Qué más pasa? Vamos a pegar a la maceta ¿Este quién es? Es un señor trébol ¡Ah! Lo encontré ¿Qué pasa con mi atún? No me gustan los tréboles Los amo Vamos a ver Vamos a ver Ah Tienes un problema Siempre fui Mueve zorros A los espacios correspondientes Si es que puedes Ok ¿Cómo que mueva los zorros Hacia los espacios correspondientes? Ah Ya ¡Ah! Les pego ¡Ah! Ya sé cómo va este juego Ok Ya 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 entendí Cómo se juega Reintentar Vamos a volver a aparecer los Vamos A ver Listo Sí 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 Ah No No hagas eso Mueve los zorros Hacia los espacios correspondientes Ok Muy bien Necesito A ver Vamos a pensar Y arrojo este aquí Ok Tengo que arrojar este aquí Y luego este acá Ya vi cómo se resuelve este acertijo No Tengo que pegarle para acá Para acá Así Y listo Ya lo tengo resuelto Vamos a pegarle Listo Ya lo tengo asqueroso ¡Dame monedas! Muchas monedas No, no, no Que no desaparezcan ¿Ves? Resolví tu porquería de acertijo No fue nada A ver ¡Oh! Pero estuvo divertido eso que hay acertijos Vamos a ver Vamos a tener cuidado Ok 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 A ver Ya estamos en un nuevo acertijo Otra vez Vamos a ver Este es el último acertijo ¿Por qué hiciste eso? Ajá A ver Vamos a pensar un poquito Este definitivamente lo voy a mover para allá Tiene que chocar aquí Bien Bien Entonces Tengo que arrojar Ajá A ver A ver A ver Le voy a intentar así Realmente no he pensado bien la estrategia Pero Vamos a intentarlo Ok Y me llevo este para acá A ver A ver Vamos a ver Ahí está Creo que ya lo voy a lograr Y sin haberlo pensado mucho Este aquí Este va para acá Y aquí está este Bien Y ya Ahí está ¡Oh no no! ¡Oh! Otra vez Se llevan mis monedas Hacia todos lados ¡Ah! Porquería Vamos 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 No 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 Bien Bien He completado los acertijos de este lugar Y ya Eso fue todo A ver Entonces ahora sí vamos a entrar a Al nivelo O no ¿Saben qué? Ya Con esto me voy a Despedir Así que Espero que se hayan divertido muchísimo Recuerden dejar muchos likes Suscribirse Y compartir Hasta la próxima Y cuídense